Bien, estamos de vuelta con Juan José Miranda, presidente de la Asociación Peruana de Productores de Software, para hablar sobre cómo le va a este mercado en el país. Hola Juan José, ¿cómo estás? Gracias por venir a Rumbo Económico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Enrique? Gracias a ti, gracias por la invitación. Cuéntanos un poco primero cómo le va al mercado de producción de software y de venta local y de exportación. Bueno, mira, nosotros en la PESOF creemos que la industria de desarrollo de software en el Perú costa alrededor de unas 300 empresas, desde las grandes, las pequeñas y las medianas y las que inclusive son de uno o dos personas. Nosotros en la PESOF alrededor agrupamos al 80% de estas, perdón, a 80 empresas de estas 300 que más o menos representan el 20% del mercado, pero las empresas que tenemos en la PESOF prácticamente yo te diría que generan el 80% de todo lo que se produce en software en el Perú. Estamos hablando probablemente de un mercado local de unos 300 millones de dólares, de los cuales, según cifras oficiales, más o menos exportamos unos 23 millones. Yo diría que probablemente exportamos un poco más, te diría, que el doble, porque hay un 50% que todavía está en una zona media gris, que desarrolla software aquí, que simplemente lo transfiere vía internet, le pagan o lo cobra y no se registra que es una exportación de software necesariamente. Entonces probablemente estamos hablando de que debemos estar exportando unos 46 millones de dólares probablemente, entre la cifra oficial y la no oficial. Y el negro. Y básicamente, ¿en qué rubro se desarrolla software o para qué rubros? Mira, en Perú, de hecho, cada vez se están haciendo soluciones más a medida. Tenemos desde ERPs que también se venden fuera, que son ERPs como para... ¿Qué cosas son ERPs? Son software para todo lo que es el manejo de las empresas. Lo que se llama Enterprise Resource Planning. Todo lo que tiene que ver con logística, contabilidad, inventarios, planillas, etcétera, etcétera. Que se vende localmente a medianas empresas y siempre se necesita customización y por eso es que hay muchas empresas que requieren este tipo de software local. Hay también... cada vez se está viendo más el tema de, por ejemplo, el tema de publicar aplicaciones en las tiendas para móviles. Esos datos no se tienen registrados, pero realmente también es como exportación de software. Y cada vez se está creciendo más y eso de ahí puede hacerlo desde una persona hasta una gran empresa. Entonces ahí cada vez hay, yo creo, un ingreso más interesante de ese tipo de aplicaciones. De acuerdo. Ahora, antes de empezar el programa fuera de cámaras, tú me comentabas que comparativamente con otros países de la región, nuestro mercado de software no está muy desarrollado. Me parece que me ponías el caso de Uruguay. Sí, definitivamente. Nosotros, o sea, de hecho hemos crecido en los últimos años a un margen de unos 8 o 10% y uno podría decir, wow, estamos creciendo un montón. Pero realmente ese crecimiento es porque todavía exportamos muy poco con respecto a países como Uruguay que son mucho más chiquitos que nosotros y yo te diría que ellos probablemente exportaban casi 10 veces más de software que nosotros. Y una de las desventajas, que para ellos fue una ventaja al final, era que su mercado local era tan, tan chiquitito que todas las empresas de software ya nacían internacionalmente. Nacían con soluciones globales porque no podían simplemente vender al mercado local, sino todo era para afuera. Y obviamente porque el gobierno también entendió que la industria de software era una industria que podía ser y es una industria estratégica para Uruguay, como las carnes. Hay toda una serie de leyes que ayudan a la industria de software allá y justamente lo hace súper atractivo para muchas de las empresas. Argentina también, Chile igual. Y nosotros yo creo que estamos comenzando un poco a cambiar. Yo tuve una reunión hace poco con gente del Ministerio de la Producción y me pareció espectacular lo que me dijeron. No era la primera vez en mi idea que yo escuchaba de alguien del Ministerio de la Producción que hable sobre industrias de conocimiento. Y no las industrias del siglo XX, de las cuales vivimos hasta ahora, por lo cual somos una economía extractiva. Realmente no somos extractiva. O sea, tú ves la composición del PBI, somos más una economía de servicios. Pero es cierto que no se ha apoyado, si quieres, de alguna manera, este tipo de industria de conocimiento. Ahora, ¿en qué formas crees que se debería apoyar o en qué forma se está pensando en apoyar este tipo de industria el Ministerio de la Producción? Mira, definitivamente yo creo que el ministro, el nuevo ministro Bessi, creo que tiene el panorama bastante claro de que tenemos que justamente usar todas esas industrias que ya están súper bien formadas para, de alguna manera, alientar a estas nuevas industrias de conocimiento. Y de alguna manera diversificar esta... ¿Pero y cómo la alientas? ¿Cómo haces que salga adelante? Yo creo que podría... Mira, el Consejo Nacional de Competitividad ahora ya tiene como parte línea estratégica para el plan que están desarrollando, que creo que está hasta el 2016. Ya tiene TICS, ya tiene Tecnologías de Información y Comunicaciones como una línea estratégica. Eso para nosotros es espectacular. ¿Pero qué significa que sea una línea estratégica? Porque muchas veces en el gobierno se dice... Digamos, esas son grandes declaraciones líricas que no se traducen nada en la práctica. Justamente, pero yo creo que el Consejo Nacional de Competitividad está haciendo que eso no pase. ¿Por qué? ¿Cómo así? Porque están definiendo objetivos claros, con metas súper claras, y de alguna manera involucrando... No tengo el detalle ahorita, pero, por ejemplo, que se pueda hacer un parque de desarrollo de software en alguna ciudad. Que tengas incentivos por estar ahí, que de alguna manera tengas un parque tecnológico donde puedas desarrollar software. El tema de... Bueno, todo el tema de infraestructura que ya se ha estado manejando de hace varios años atrás, que ya estamos, de alguna manera, un poco más maduros, pero que ahora se van a alientar justamente el tema de innovación, los fondos que ya existen con Fidecom, por ejemplo, que tú puedes generar... O el Estado te da fondos no reembolsables para proyectos de investigación y desarrollo, o fondos de innovación. Yo me imagino que uno de los principales problemas que ustedes tienen para el desarrollo de la industria es la piratería. No somos uno de los países, por lo menos en la región, donde existe más piratería de software en general. ¿Cómo ha ido cambiando, evolucionando eso en los últimos años? De hecho, es un problema. No creo que sea el problema principal, pero sí es un problema. Dentro de la región, creo que estamos casi alrededor de 53% en piratería, que es bastante alto. Creo que somos uno de los países de la región, por lo menos de Sudamérica, que tiene uno de los índices más altos. De hecho, como parte de APSOF, una de nuestras líneas también es el respeto irrestricto a la propiedad intelectual. Eso para nosotros es fundamental. Y hacemos campañas con Indecopy para que esto se reduzca. De hecho, el modelo de negocios que está habiendo en el software en los últimos años y que va a seguir, que es una tendencia, que es todo el tema de software, que ya no vas a comprar una licencia necesariamente, sino vas a arrendarlo mensualmente, porque va a ser un servicio con todo el tema de cloud computing, infraestructuras en la nube, en donde obviamente va a ser mucho más difícil que haya piratería, porque tú simplemente ya no vas a comprar un CD o un diskette para instalarlo en tu computadora, sino vas a usar el software como un servicio y vas a pagarlo mensualmente. Eso yo creo que va a hacer que el tema de piratería baje sustancialmente. De acuerdo, perfecto. Juan José, te lo agradezco muchísimo. Gracias por venir a la reunión. No, de nada, al contrario, gracias a ustedes. Bien, vamos a una pausa y regresamos con el programa.